Lo que me preguntasen, digamos así, yo ya declaré en la instrucción, así que supongo que tomarán a lo mejor de lo que yo ya he dicho. Pero hoy... ¿Lo conocían? Sí, claro, claro. ¿Qué relación tenía con él? Como colegas del sacerdocio, ¿no es cierto? Él estaba años anteriores, él fue sacerdote antes que yo, así que... ¿Firma los abusos y la corrupción de menores? No, y eso lo tendría que decir el tribunal. ¿Usted no sabía nada? No, yo no sabía nada, sí, sí. Me enteré por los medios. ¿Con alguna de las víctimas ha podido hablar en estos años? Sí, pero no del tema. No del tema. ¿Cuál puso la relación con la carta en 2010 cuando se presenta a Maulión? Mi relación con la carta, bueno, esa carta que elaboró el decanato 3, yo no la firmé porque yo no estuve en la reunión donde se firmó. Yo no iba normalmente a las reuniones de decanato porque tenía funciones en la UCA y... El ex sacerdote de Wendler dijo que usted no firmó la carta y después lo llama 15 días después para reprenderlo. No lo firmé porque nunca me la presentaron. Pero dice que después lo reprendió por haber... No, no, bueno, eso es una interpretación de él. Yo lo que fui a decir, fui, digamos, a la siguiente reunión, un poquito asombrado por la cuestión de la carta, digamos, porque no es el modo ordinario en que nosotros podemos resolver un problema. Nosotros lo hacemos dialogando, tratamos de hacerlo así, o sea, se hace a través del Consejo Presbiteral. ¿No estuve de acuerdo con la presentación de la carta? Me llamó la atención. Sí, yo, digamos, sí me interesaba mucho saber qué era de la situación de la raza, eso... Pero, digamos, me parecía que había que hacerlo, digamos, de un modo, qué sé yo, sereno, de un modo prudente. Buscar, digamos, saber, porque realmente yo no sabía y creo que nadie sabía por eso la inquietud, pero de otra manera. A Naya, ¿ustedes le crean las víctimas? Y yo no, nunca me han hablado conmigo del tema, así que no, no... Yo lo que sé, lo sé por los medios. ¿Le crea? ¿Y la verdad, entonces, que es inocente? No, es que tampoco yo, ya le digo, del caso, yo lo que sé, lo sé por los medios, entonces no podría... ¿Qué espera de este juicio, por lo que ha visto en estos últimos... Que no, que, bueno, a ver, que el juicio termine, digamos, en el sentido que se dicte una sentencia, que se establezca la verdad, que sea una sentencia que realmente haga justicia con todas las partes, según el entender de los jueces, que son los que van a tener los elementos de prueba para poder emitir una opinión fundada. ¿Por qué tanto que Carly informó de que la causa existió, que los abusos existieron... Sí, 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 y que Ilarraz admitió los hechos? Eso lo he leído en los medios. Pero eso es un oficial, por eso digo... Sí, sí, digamos, yo digo, lo que sé, lo sé por los medios. Hoy justamente salió una información al respecto. Ajá, que he leído. ¿Qué piensa de Ilarraz? Mire, yo, en lo que conocía, nunca tuve un trato inmediato con él, ¿no es cierto? Pero en lo que lo conocía me parecía... No, no, ya establecido los abusos y la corrupción de menores. ¿Qué piensa de Ilarraz? No, y no, 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 yo, digamos, en ese punto me parece que lo prudente es que el tribunal establezca lo que tiene que decir a partir de las pruebas. Yo no, ¿quién soy yo para estar evaluando a las personas? Yo no, 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 me parece que no corresponde.